Sufriendo Con cariño, aquí está El príncipe de la jarana Marco Sangramento Estoy llorando Estoy llorando Estoy sufriendo ¿Cómo dice? ¡Ey! Porque te quiero Así es, aquí solita Porque te amo ¡Vamos! ¡Oye! ¡Toma! Eres mi brinda ¡Vamos Marquillo! ¡Pobrecito! Eres mi cielo ¡Te amo! ¡Mi amor! Eres el aire ¡Así es! Que yo respiro ¡Y ahora caldamos todos! ¡Como dice! ¡Chiquilla! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Flaquita! ¡Flaquita! ¡Cómo te amo! ¡Cómo te extraño mi amor! ¡Otrita! ¡Chiquilla! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Oye! ¡Flaquita! ¡Flaquita! ¡Cómo dice! ¡Cómo te extraño mi amor! ¡Vamos Marquillo! ¡Vamos Marquillo! ¡Con las manos de arriba! ¡A ver! ¡Todo el mundo con las manos de arriba! ¡Todo el mundo con las manos de arriba! ¡Por aquí! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡El príncipe de la jarana! ¡Palto el mundo con las manos de abajo! ¡Y palmas, 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 palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas arriba! ¡El que no hace palmas no pasa nada! Estoy llorando Estoy sufriendo Porque te quiero, porque te amo Porque te quiero Porque te amo Eres mi vida Eres mi vida, mi amor Eres mi cielo Te amo Eres el aire Que yo respiro Chiquilla Bonita Flaquita Como te extraño, mi amor Chiquilla Bonita Flaquita Como te extraño, mi amor Toma mi pañuelo Ay, chiquita linda ¿Por qué lloras? Sabes que te quiero Sabes que te amo Pero tu planeta Siempre con celitos Chiquilla Bonita 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 Cariñosa Lunacito De mis ojos Ventacito De mi vida Toma mi pañuelo 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 Sabes que te extraño, mi pañuelo Sabes que te extraño, mi pañuelo Sabes que te quiero Último sacramento Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Y no se palma, no pasa nada Cállate mi amor No llores por favor Ahora sé que me quieres Y me amas Cállate mi amor No llores por favor Ahora sé que me quieres Y me amas Porque cuando me voy Te quedas triste Cállate mi amor No llores por favor Ahora sé que me quieres Y me amas Cállate mi amor Tú sabes cuánto te amo Tú sabes cuánto te quiero ¿Sí o no? Así es compadre Para ti con mucho cariño y amor Sentimiento Sentimiento Aquí está El príncipe de la jarana Marcos Sacramento Palmas, 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 palmas arriba Y no se palma, no pasa nada Cállate mi amor Cállate mi amor No llores por favor Ahora sé que me quieres Y me amas Y me amas Y me amas Porque cuando me voy Te quedas triste Cállate mi amor Y cuando regreso Ahora sé que me amas Ahora sé que me amas Y me amas Vámonos, vámonos, chiquillas Vámonos, vámonos, dulejos Los dos juntos viviremos Como dos palomitas ¡Vámonos, vámonos, chiquillas Vámonos, vámonos, dulejos Los dos juntos viviremos Como dos palomitas ¡Oye! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Ay, qué rico! ¡Cuál de Sina! 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 ¡Unida más! ¡Vámonos, dulejos! ¡Así! Vámonos, vámonos, chiquillas Vámonos, vámonos, dulejos Los dos juntos viviremos Como dos palomitas ¡Oye, oiga! Vámonos, vámonos, chiquillas Vámonos, vámonos, dulejos Los dos juntos viviremos Como dos palomitas ¡Váigan! 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 ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Anderson Zahedra! ¡El Chamaquillo! ¡Vamos! ¡Oscar Rodríguez! ¡Cine Más que el Estudio! ¡Va a ver! ¡Eh! ¡Oye! ¡Aquí está! ¡Mango! ¡Sacraneto! ¡Esa jarana con chamarquina! ¡López Herera! ¡No se hurce chiquita! ¡Vamos Marquillo! ¡Zapatreadito! ¡Eh! ¡Vuelvecita! 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 ¡Muévete! 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 ¡Oye! ¡Y para las manos arriba! 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 ¡No pasa nada! ¡López Herera!